Si tú tienes 10 años ganando lo mismo en McDonald's, McDonald's no tiene la culpa. Hoy quiero hablar y darte unos puntos sobre cómo ganar más. Vámonos al punto. ¿Quieres ganar más? Aprende algo de más valor. Tal vez, vamos a decir que no hay un problema de carácter y responsabilidad, pero sigues ganando 10 dólares la hora. O sigues ganando cerca de eso por dar un número. Si tú quieres ganar más, necesitas dejar de hacer un trabajo que solamente paga 10 la hora. No es que no te quieran, es lo que paga ese trabajo. Y una manera de saber si el trabajo paga poco o paga mucho es que si tú eres fácilmente reemplazable, no se toma mucho que otra persona venga y aprenda y haga lo que tú haces, tú ganas poquito. Porque hay muchas personas que están dispuestas a hacer ese trabajo y es fácil encontrarlos y pagarles los mismos 10 la hora. Cuando tú aprendes algo que es más único, que menos personas saben, que has invertido tiempo en aprender eso, ya sea algo que haces con tus manos o con la cabeza, entre más único lo que haces, más ganas. Así que el primer punto es sencillo. Para ganar más, deja de hacer lo que estás haciendo y ponte a hacer algo que pague más. Yo sé que está muy obvio el consejo, pero a veces lo tenemos que escuchar, porque lo que acabo de decir ahorita del McDonald's es una realidad para muchas personas. Le he preguntado cuando viajo, de repente ahí que veo a alguien que está, que limpia el cuarto hotel, ¿cuánto tiempo tienes haciendo esto? No, pues tengo ya ocho años. Yo sé que no le están pagando mucho más de hace ocho años y esta persona sé que simplemente tiene que escuchar esto y por eso te lo estoy diciendo. Número dos, toma más responsabilidad. Tu ingreso está atado directamente al nivel de responsabilidad que tengas. Entre más responsabilidad tomes, más te pagan. Tienes que querer la responsabilidad. No significa más trabajo, significa más responsabilidad. A mí me encanta decirlo de esta manera. Si el jefe te entrega las llaves y te dice, abre mañana el negocio, él sabe que él puede llegar a las ocho y para esa hora ya está trapeado, barrido, todo fuera de las puertas abiertas. Sabe que puede confiar en él. Es una persona responsable y esto es muy obvio, pero tenemos que ser recordados de esto. Y tú tienes que buscar mayor responsabilidad. Tienes que decirle al jefe, sabe que jefe, yo estoy dispuesto a tomar más responsabilidad. Ahora, te voy a hacer una recomendación en este punto. Aprende lo que eso significa. Empieza a leer o escuchar libros de crecimiento personal. Hay personas muy buenas que enseñan a cómo ser una persona de mayor valor, de mayor responsabilidad. A veces les llamamos motivadores. Tal vez alguien me pondría a mí en esa categoría y está bien. Soy un maestro que enseña y me encanta la idea también de poder inspirar a alguien a que tome acción. Pero aparte un poquito de tiempo, léete un libro, escóchate un libro que tiene que ver con crecimiento personal. Hay muchos muy buenos. Sea una persona de iniciativa. Esto es algo que realmente valoran los clientes o valora tu empleador. Que seas una persona que encuentra algo, jefe, aquí podríamos hacer esto y mejorar. Podríamos aquí hacer esto y ganar más dinero. Está faltando un poquito más de aquí. Dale. O una persona que no se le tiene que decir, ve algo y dice, ¿sabe qué? Toma la iniciativa de hacer esto. Excelente. Obvio, tienes que tener cuidado que no sea algo delicado, algo que sabes que al cliente o al empleador le puede molestar. Sé sabio con esto. Pero una persona de iniciativa vale mucho más que una que no. Todas las personas que tienen un negocio y me están escuchando saben de lo que estoy hablando. Simplemente tienes que decir, no esperes a que alguien más lo haga. Toma la iniciativa. Aprende algo de más valor. Sea una persona que, no dije responsable, que toma mayor responsabilidades. No estoy hablando de llegar a tiempo. Estoy hablando de buscar hacer algo que se le confía a la gente de mayor responsabilidad. De confianza. Sea una persona de iniciativa. ¿Estás viendo algo que sí cambiaría? Pide permiso. Dice, veo que estamos haciendo esto de esta manera. Si lo haríamos así, creo que facilitaría todo. Evitaríamos tiempo esto, el otro. Atenderíamos más rápido al cliente. ¿Me da permiso de probar? Dale, vamos a probar con eso. Sea una persona de iniciativa. Y aquí está el último punto que les quiero dar hoy. Para que tú ganes más, deja de trabajar con herramientas y trabaja con gente. Aprende sobre cómo ser bueno para inspirar y hacer que un equipo logre metas. Como la gente va creciendo en ingresos, en su carrera, en posiciones, en el nivel de vicepresidentes y lo que vaya creciendo, o en tu empresa, en tu negocio o en un negocio pequeño que trabajes, llega un punto en el que te piden hacer el trabajo. Pero más arriba, luego le dito más arriba, empiezas no a usar herramientas ni a hacer el trabajo, sino manejar gente. Si una de tus metas es ganar más dinero, hay gente que no le gusta eso. Mi suegro en particular, un tremendo hombre, se le ofreció porque era una persona que es de confianza, responsable, etcétera, de iniciativa. Siempre llegaba con ideas. Le ahorró mucho dinero a esta empresa. Cuando le ofrecían esos puestos, le decía no, no thank you, no me interesa. Pero el punto de hoy es que si tú quieres ganar más, los puestos que más pagan no es donde usas la herramienta, es donde manejas la gente. Mi recomendación es, esto es algo, Andrés, es que yo no tengo eso, yo no, yo no soy como él. Nadie nace con esto, esto es algo que se aprende. Ve y búscate un libro, léelo, escúchalo, porque esto es algo que se aprende en cabeza ajena. Ya hay personas que nos enseñan sobre este tema. Si te diría un punto hoy principal sobre cómo ganar más es, deja de hacer lo que estás haciendo y haz algo de más valor y aplica el resto de las cosas. Más responsabilidad, más iniciativa y busca manejar gente, no herramientas. Ahí está, amigos, una bonita recordada para todos ustedes que están con la meta de decir, Andrés, nos estamos administrando bien, pero con ese adicional, con ese, yo sí quiero, Andrés, crecer, yo sí quiero, Andrés, estar en esos puestos de más arriba. Ok, bueno, ahí tienes unas buenas recomendaciones. Gracias. 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 Gracias.